Hola, buenas tardes y pues la historia es la siguiente. Al parecer tres jóvenes, unos de 20, 21 y 31 años, se encontraban despartiendo en esta casa ubicada en el barrio Comuneros, al norte, en el inicio del norte de Bucaramanga. Sorpresivamente, sobre las once y media de la noche recibieron unos fuertes disparos por parte de un habitante de calle quien se bajó de un carro, propinó los disparos y se marchó. La primera víctima es Giovanni García y los dos jóvenes heridos de 20 y 30 años, Óscar Acevedo y John Mejía, respectivamente. Según los habitantes del sector, sobre las once y media de la noche se escuchó una ráfaga de disparos que alertaron a la comunidad. Pero igualmente uno, pues uno, el susto, uno ni sale a mirar, cuando ya pasa la bulla es que uno sale y mira, a uno le da miedo. ¿Nadie le va a decir a usted lo que lo hace porque partí es delicado así? Sí. ¿Usted habla a favor o en contra del marco? Sí, uno no sabe nada. Cuando se percataron de lo sucedido, los tres amigos que departían en esta vivienda estaban heridos en el Zaguán. Los dos jóvenes que sobrevivieron comentaron a sus familiares que fue un habitante de calle quien intempestivamente se bajó de un automóvil, les disparó y se fugó. El cuerpo de Giovanni García es velado en la funeraria La Colina, mientras los otros dos heridos reciben atención médica para sustraer las balas en la clínica La Merced y Salucot. Los habitantes de este barrio comuneros decidieron no dar ninguna versión acerca de lo sucedido por temor, pues este consideran que es un sector de alta peligrosidad. Pero sí le confirmaron a Oriente Noticias que es sospechoso el hecho de que un habitante de calle que estaba sin zapatos y sin camiseta se habría bajado de este carro para propinarle los disparos a estas tres víctimas. De esta es la información desde el norte de Bucaramanga, Natali Ramos, Oriente Noticias.